Día Crucis de las Comunidades Comprometidos con el proyecto de Jesús desde el corazón de las comunidades Esto es una producción de la Asociación de Comunidades de Base Monseñor Oscar Arnulfo Romero junto a Generación Romero Octava estación Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén Darnos cuenta de muchas formas sutiles de violencia contra las mujeres Lectura bíblica Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él Jesús, volviéndose a ellas, les dijo Hijas de Jerusalén, no lloren por mí Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos Luca 23, del 27 al 28 Meditación En nuestra cultura patriarcal, vemos a las mujeres como fuerza de trabajo Tanto en el hogar como en las maquilas, en la milpa, en los trabajos domésticos Nos parece natural que sean las mujeres quienes tortean, educan a los hijos, traen el agua y hagan el trabajo doméstico Mientras, nos parece igual de natural que sean los hombres los de la cabeza del hogar Que poseen los títulos de propiedad y que hablan en las reuniones y se dan paseos sin pedir permiso a nadie El encuentro de Jesús con las mujeres se caracteriza por una actitud muy distinta Se interesa por sus vidas, sus sentires, sus situaciones sufridas Y se da cuenta de una realidad muchas veces encubierta La violencia emocional y física contra las mujeres En El Salvador, una discriminación muy seria contra las mujeres es cuando sufren un aborto espontáneo Y son encarceladas durante años Ya se han preguntado, ¿por qué no se tocan a los hombres, los papás de estos bebés abortados? Y se han preguntado, ¿por qué solamente las mujeres, en condiciones de pobreza, son las que sufren estas discriminaciones? Oración Reflexionemos y oremos pidiendo perdón En El Salvador, en nuestra ciudad, colonia o cantón ¿Cuáles son las discriminaciones más graves contra las mujeres? ¿Y cuáles son las causas de tanta violencia y de tantos feminicidios? ¿Y qué estamos haciendo en nuestras comunidades para poner fin a tanta violencia contra las mujeres? Amén Consigna Queremos ser la voz de los que no tienen voz Para gritar contra tanto atropello, contra los derechos humanos Romero, homilía del 11 de junio de 1978 Desde ahora hasta Pascua, compartimos una estación del Día Crucis de las Comunidades Te invitamos a hacer las reflexiones desde casa, en familia, en comunidad Escribimos sus comentarios y reflexiones al correo NuevaGeneración.Romero.Gmail.com Nos encuentras en Twitter ArrobaGRomeroSB Y en Facebook Generación Romero Y recuerda De los virus nos cuidamos ArrobaGeneración A Romero recordamos Romero y campesinos Estudiante y artesano Más fuertes y más unidos De los virus nos cuidamos Más fuertes y másraction Mira el video Más fuertes y más который Em Zigarim Más fuertes Moniz Suku St 3 Post Más fuertes Gracias.